2 y 1 le tira batazo por el right field se mueve Alex Kemmer captura la pelota, pegadito a la zona de aviso soltó para primera, que brazo tiene llegó antes Yadir Drake pero la puso ahí mismo, tiene una precisión tremenda pero fíjate que ahora si dejó llegar la recta el inning en 2 out sigue luciendo muy seguro allá en el right field Alex Kemmer le dio largo vean el giro y la puso ahí asombra la precisión realmente de Alex Kemmer Sánchez a la hora de tirar, porque como tú decías era una posición incómoda, no estaba tan cómoda ahora para tirar